But if you close your eyes En el jardín hay algo que te está esperando Tal cual lo dejaste, boca abajo quedó Y cuando lo encuentres, se habrá descolorado Más claro es el reverso, si lo haces girar Todo está, tal cual lo dejaste Todo está, siempre cambiando Ligeramente, de día y de noche Un poco más, pero todo está En el jardín hay algo que te está esperando Tal cual lo dejaste, boca abajo quedó Y cuando lo encuentres, se habrá descolorado Más claro es el reverso, si lo haces girar Todo está, tal cual lo dejaste Todo está, siempre cambiando Ligeramente, de día y de noche Un poco más, pero todo está Más claro es el reverso, si lo haces girar